Estas imágenes corresponden a los exteriores del mercado Feria Libre El Arenal, uno de los centros de abasto más grandes de Cuenca. Los actos violentos se registraron la mañana de este miércoles. Los vendedores lanzando objetos que lanzan desde aros de carros, llantas, hasta carros de recolección de basura. El caso será judicializado con la ayuda de videos, muchos de ellos publicados en redes sociales. Siete agentes de la Guardia Ciudadana resultaron heridos. Tenemos como prueba también tanto una unidad motorizada así como una patrulla que se encuentran con daños. Y esto vamos a presentar a la Fiscalía General del Estado por los delitos de ataque o resistencia. Pero este jueves nuevamente hubo enfrentamientos, esta vez en los exteriores del mercado 9 de octubre. Todo se genera por los operativos para evitar las ventas informales, el desorden e incluso actos delictivos conexos a estas actividades. Limita la circulación de las personas, genera el riesgo o la mayor incidencia de robos que se va dando. Por su parte los vendedores informales se defienden e indican que lo único que buscan es un sustento para ellos y los suyos. Yo vendo la mandarina y limones, oye me sacudieron, se llevaron la mandarina y se llevaron a un banco que yo, ¿dónde me siento? Era más el susto, yo sufro al corazón mi señor. Si hubiera trabajo nos fuéramos, hay tantos trabajos que nos piden experiencia, yo si yo he acabado el colegio. Y uno se va a buscar trabajo que le piden experiencia, yo soy madre, soy madre soltera, tengo que mantener a mi hijo arriendo, nadie me va a ayudar en el arriendo, la comida. Una pérdida de nosotros. ¿Cuánto perdió por ejemplo usted? Por ejemplo la bala de frutilla me cuesta un 20 dólares me cuesta. Contradictoriamente en los seis mercados que están en la zona urbana, existen según las autoridades 200 plazas libres. Tenemos espacios libres y siempre hemos invitado a los comerciantes autónomos, nunca en contra del trabajo, pero sí de un trabajo digno. Lo cierto es que las autoridades algo deberán hacer, sobre todo porque el desorden crece en las zonas adyacentes a los mercados.